¿Qué es el símbolo del cocodrilo? La señora Blavatsky era una filósofa metafísica y creó la sociedad teosófica. Ella era experta en símbolos y una de las funciones de la sociedad teosófica es dar las claves para decodificar los símbolos metafísicos de todo tipo. Esas claves son muchas, pero por ejemplo existe la corbológica, la antropológica, la teológica, la fisiológica, la mística, la cabalística, la geométrica, etc. Así que cada símbolo, hay que advertirlo, tiene muchos significados dependiendo de la clave con que se analice. En este pequeño video vamos a analizar el símbolo del cocodrilo con la clave genealógica, o sea la clave de las jerarquías espirituales. En el tomo primero, volumen primero, llamado Cosmogénesis, ella analiza las jerarquías celestiales y cada uno de los símbolos y significados de estas jerarquías. En la página 240 del tomo primero, ella analiza el quinto orden de las jerarquías celestiales, que es el que está relacionado con el cocodrilo y dice lo siguiente. El quinto orden es muy misterioso, pues se haya relacionado con el pentágono microcósmico, o sea la estrella de cinco puntas que representa al hombre. En la India y en Egipto, estas jerarquías estaban relacionadas con el cocodrilo, y su mansión está en Capricornio. Pero sin embargo estos términos son transmutables en la astrología inda, pues el décimo signo del zodíaco, que es llamado Makara, también se ha traducido libremente por cocodrilo. O sea que la palabra misma es interpretada de varias maneras en el ocultismo, como se estudia en este libro. En Egipto, sin embargo, el difunto, cuyo símbolo es el pentágono, o la estrella de cinco puntas, que representan los miembros de un hombre, era presentado emblemáticamente, transformado en un cocodrilo, que se llamaba Sebek, o Sebek, que quiere decir el séptimo. Y como algunos autores dicen, mostrando que es el tipo de la inteligencia, que es en realidad un dragón, y no un cocodrilo. En esta forma también podría ser tomado que es el dragón de sabiduría, o la mente, el alma humana, el principio inteligente, llamado en nuestra filosofía esotérica, el quinto principio. Así que se dice que el difunto, o significado, entre comillas, en el libro de los muertos, o los rituales, bajo el emblema de un dios multiforme, con cabeza de cocodrilo. Y decía lo siguiente en el libro de los muertos, yo soy el cocodrilo que preside en el temor, yo soy el dios cocodrilo a la llegada de tu alma entre los hombres, yo soy el dios cocodrilo traído para la destrucción. Esta frase es una alusión a la destrucción de la pureza espiritual divina. Cuando el hombre adquiere el conocimiento de bien y del mal, y también a los dioses o ángeles caídos, entre comillas, de todas las teogonías. Y añade, yo soy el pez del gran Horus, como Macara es el cocodrilo, el vehículo de Varuna, y yo estoy sumergido en el Sequen. Y agrega, esta última sentencia corrobora y repite la doctrina del budismo esotérico, puesto que alude directamente al quinto principio, o sea, la mente, más bien a la porción más espiritual de su esencia, que se sumerge en Atma Budi, y que es absorbida y se identifica con él después de la muerte del hombre. Pues Shequen es la residencia, es el lugar donde vive el dios Kem, que vendría a ser un Horus Osiris, o un padre-hijo, de aquí que el de Bajan, el cielo, es igual a Atma Budi. En el libro de los muertos también se ve al difunto entrando en Shequen, con Horus Thoth, y saliendo del mismo como un espíritu puro, entre comillas. Y así el difunto dice lo siguiente, yo veo las formas de mí mismo como varios hombres transformándose eternamente. Yo conozco este capítulo, aquel que lo conoce asume toda clase de formas vivientes, y dirigiéndose con fórmulas mágicas a lo que en el esoterismo egipcio se conoce por el corazón hereditario, entre comillas, o el principio que reencarna, el yo permanente, dice al difunto, Oh corazón mío, mi corazón hereditario, preciso para mis transformaciones, no te separes de mí ante el guardián de las balanzas, tú eres mi personalidad, dentro de mi pecho, compañero divino, que vela sobre mis carnes, o sea mi cuerpo. Así que en Shequen es en donde reside oculta, entre comillas, la faz misteriosa, o sea, el hombre real bajo una falsa personalidad, o sea, el triple cocodrilo de egipcio es el símbolo de la trinidad superior, o tríada humana, que también se denomina Adma, Budi y Manas. Así que una de las explicaciones del verdadero significado oculto de este emblema religioso egipcio es muy fácil. El cocodrilo pues es el primero en esperar y recibir los fuegos ardientes del sol de la mañana, y muy pronto llegó a personificar también el calor solar. Así que al salir el sol, era como la llegada a la tierra y entre los hombres, abro comillas, del alma divina que anima a los dioses. De ahí pues el extraño simbolismo, y por supuesto la momia se revestía con la cabeza de un cocodrilo, para mostrar que era un alma que llegaba de la tierra. Y añade la señora Blavatsky, en todos los antiguos papiros se llama el cocodrilo Sekej, que simboliza séptimo, y el agua simboliza también, esotéricamente, el quinto principio, como ya se ha dicho. Algunos autores demuestran que el cocodrilo era la séptima alma, la suprema de las siete, el vidente invisible. Y aún esotéricamente Sekej, es la residencia del dos Kem, y Kem es Horus, vengando la muerte de su padre Osiris, por lo tanto castigando los pecados del hombre, cuando éste se convierte en un alma desencarnada. Así el difunto, en esta forma, entre comillas, osirificado, se convierte en el dios Kem, que espiga el canto de Amro, o sea, que recoge su premio o su castigo, pues aquel campo es la religión celestial, el cielo, el de Bachán, en donde el difunto se le da el trigo, o sea, el alimento de la justicia divina. Así que este quinto grupo de seres celestiales se supone que contiene en sí mismo los dobles atributos de ambos aspectos del universo, el espiritual y el físico. O sea, los dos polos, por decirlo así, de Mahat, la inteligencia universal, y la doble naturaleza del hombre, ya sea espiritual o física. De aquí, que su número 5, duplicado y convertido en 10, lo relaciona con Macara, que viene a ser, pues, el décimo signo del zodíaco.